Con la finalidad de crear conciencia en motociclistas, como usar casco y respetar el reglamento de tránsito, así como generar una sana convivencia, este fin de semana el motoclub La Hermandad celebrará su noveno aniversario, lo que además generará afluencia turística de más de 1.200 bikers de distintos estados del país, lo que ha beneficiado a 12 hospederías. Las actividades se iniciarán el viernes por la noche, y el sábado se realizará una rodada y una convivencia en Playa Tamarindos. Salimos en una rodada de aquí a la quebrada, echamos un clavado y de ahí se vienen aquí al evento y aquí empieza, aquí culmina, aquí al evento no vamos a cerrar calles, no vamos a hacer caballitos, no vamos a andar echando carreras, aquí estamos promoviendo el uso del casco, queremos llevar un evento responsable para la gente, no perjudicar a terceros, por eso estamos haciendo el trabajo conjunto con el gobierno para que todo salga bastante bien. Estamos pidiendo el apoyo con las autoridades, ya nos lo dieron, tenemos bastante facilidad de todo, y así que más que nada queremos invitarlos a que se vengan y divertir, que vengan a tener un evento sano, tranquilo y que se la pasen a todo dar. Aquí aparte del recorrido, más que nada es la fiesta que les ofrecemos aquí en la playa. Aquí en la playa vamos a tener lo que es una bienvenida con cocos, después les damos un coctel de bienvenida que es un aperitivo, después vienen rifas y concursos de nuestros patrocinadores, empezamos con las bandas de rock, a las 8 queremos hacer una tigrada, que se lleven un sabor de guerrero, que se lleven algo de lo que nosotros somos aquí en el estado. Queremos después de ahí ya traer la banda de rock y a las 11 de la noche seguimos con la rifa de la moto y culminamos con el cierre de la banda estelar, que es la que va a estar aquí con nosotros. Se espera la visita de más de 160 motoclubs de estados como Michoacán y Jalisco. Señalaron que no afectarán a terceros y la idea es cambiar la percepción del motociclista problemático tradicional. Incluso hay un acuerdo previo de uso de medidas de protección obligatorias y si se ingiere bebidas alcohólicas, no conducir. Nosotros respetamos las reglas de tránsito e incluso le agradecemos de antemano al municipio que nos ha dado las facilidades para llevar a cabo nuestro evento. Este motoclub cuenta con 50 integrantes actualmente en el puerto de Acapulco, pero busca expandirse a todo el estado, buscando crear conciencia y cambiar la imagen del biker. Israel Riccardi, Noticieros Televisa